Bueno, aquí tenéis al nuevo integrante de la familia, a Mimo, recién llegado a casa con un hambre feroz. Mi padre encantado que está. ¿Qué pide a Marcelo y yo? Ay, papá, por Dios, qué cosas dices. Mira cómo come, mira. Mimo, Mimo, Mimo. Déjalo, está comiendo, hombre, Mimo. Claro, viene desde 40 kilómetros deshidratado en el coche. Está temblando y todo. No le déjame molestísimo, mañana la saldría. No le déjame molestísimo, mañana la saldría.